El mío se llamará... S... Ah... I... Sí, Steve. Oh, miren qué suerte tengo. Al fin tendré un perro. Con trucos mil, la mida así. Así es como yo la quiero. Observen qué suerte tengo. Mi perro tendrá mucho pelo. Felices pasearemos, bujas soplaremos. Y cuentos que den miedo. Un perro buen amigo es. Sí, lo es. Nunca abandonarnos. Siempre a tu lado, amigo, sé. Pues, Lesslie y yo salgamos. Iremos patinando. Un perro buen amigo es. Sí, lo es. Nunca abandonarnos. Nunca abandonarnos. Siempre a tu lado, amigo, sé. Con mis tareas me va a ayudar. Malvaviscos por devorar. Y volar a como a vosín. Mitad, metad, mitad, chanchorrín. Y los mejores podremos ser. Canta conmigo y lo vas a ver. Ser amigo siempre, por siempre, por siempre. Amigo, sé. Amigo, sé. Te veré mañana en nuestro empleo nuevo, Larry. Hasta mañana.